La educación obligatoria, abandonan la escuela cada año más de un millón de niños, niñas y jóvenes. En realidad la cifra es cercana al un millón ciento ocho mil jóvenes, niños y niñas. Esta es la cifra que registra la Secretaría de Educación Pública acerca del abandono de la escuela. Sin embargo, la mayoría de la deserción escolar corresponde al nivel medio superior. Alrededor de 650 mil en ese ciclo provenían de la educación media superior, es decir, 60% el aproximado. En la presentación del movimiento contra el abandono escolar 2014-2015 denominado Yo no abandono, en donde participan directores y profesores a nivel bachillerato, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP asegura que los alumnos de nuevo ingreso son los primeros de dejar la escuela. Los 650 mil jóvenes que dejan la escuela equivalen alrededor del 36% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación media superior. Según la SEP, en los últimos 20 años el abandono escolar ha disminuido 4%, sin embargo, consideran que para el 2018 la cifra podrá bajar a 465 mil jóvenes. Lenin Gudiño, TVC Noticias.